Cuando marzo era 26, el tiempo se detuvo en las pastillas para revivir la música de uno de los grandes del concierto latinoamericano. Un chileno que se ha vecindado de las últimas dos décadas en el litoral central. Y es que como él mismo lo dice, el mar es su adicción para componer. Desde estas tierras nacieron los ojos de Rodrigo y otros éxitos que han dado la vuelta al mundo. Hablar de Fernando Ubiérgo es hablar de uno de los cantautores más importantes de Chile, o simplemente, el más importante. Y es que en su bagaje artístico está marcado a fuego el Festival de Viña del Mar y la Oti, entre otros tantos premios para un hombre sencillo, bajo perfil y de cuyo corazón y mente han nacido obras que han estado en las voces de los más grandes de habla hispana. Simplemente Ubiérgo, no importó el día ni la hora ni el partido de Chile, es que cuando este pequeño gigante de la música apoya su guitarra en su falda, todo cambia. Un patio de comidas del Morarauco que se quedó en silencio y se rindió a la voz y la compañía de un café para Platón. Hubo tiempo incluso para Púrpura, un adelanto de su nuevo trabajo. Ver a tanta gente, a tantas personas que repletaron el lugar y que en un patio de comidas uno podría esperar que el comportamiento de las personas sea un poco a lo mejor más bullicioso y que es natural. Y ha sido un pequeño concierto como en un teatro y eso habla de la inmensa cultura de la gente de San Antonio, que es un público extremadamente respetuoso, cariñoso y culto. Siempre creando, Fernando Ubiérgo lanzará este mes de abril su nuevo sitio en internet, fernandoubiergo.cl, donde se podrá acceder a su discografía y descargar sus mejores éxitos en 35 años de carrera. A partir de la primera semana de abril están todos los álbumes de los que yo puedo disponer, porque hay muchos de los que grabé que pertenecen a compañías discográficas y si los pusiera ahí me van a meter al chucho. Entonces lo que hago es poner aquellos que yo puedo poner a libre disposición de las personas, que es lo que corresponde, es lo mínimo que puedo hacer. En pocas semanas más, probablemente en uno o dos meses, pueda poner los cinco o cuatro primeros álbumes que grabé, donde están todas esas canciones que los más grandes pueden recordar. Un enamorado de este litoral de los poetas, que no es raro verlo en Yoyeo, Barrancas o San Antonio, porque este gigante de la música local se decidió a vivir entre nosotros. Y el sábado dejó su estampa de vecino para subirse al escenario y transformarse en el artista más notable de nuestro país. A toda la gente de San Antonio hay una gran estima, eso pasa con mi familia y con todos nosotros, porque nos hemos comprometido con el lugar, con su gente, sabemos también de los dolores, de las dificultades que vive mucha gente en San Antonio. Así que nada, aprovechamos esta gran tribuna para enviarles con mucho respeto un abrazo afectuoso y los mejores deseos para este año que está ahí recién comenzando, en trabajo, en salud y en cariño y en afecto para la familia también. Así que, fuerza San Antonio.